Y nada, cuando llego ahí al aeropuerto de Acoruña para volver el domingo por la mañana, me pregunta el peso de la silla y le digo, la silla pesa 160 kilos. Dice, pues no, no, usted con lo máximo permitido en el avión son 150. Dice, pues oiga, yo transmití los datos de la silla y la silla pesa 10 kilos más. Bueno, espérese, vamos a hacer unas gestiones. Después de salir el avión ya a las 12 y media, que despegó el avión de Europa, vuelve a venir el empleado de esta compañía y me dice, como última solución, que pasara noche en Coruña y que al día siguiente me metían en un vuelo suyo, pero que tenía que desmontar alguna pieza en la silla para que pesase menos, para que dejara el peso en 150 de hoy. Es una mezcla entre impotencia, humillación, es que yo no daba crédito, no, es que no daba crédito a que no me dejasen viajar por los 10 kilos. Es que, no sé, no acabo de creerlo. Pero bueno, si está así en la seguridad aérea, pues yo soy el primero que estoy a favor de la seguridad aérea porque yo he sido trabajador de un medio de transporte ferroviario y esto hago incluido siempre en la seguridad ferroviaria también. Entonces, claro, yo entiendo, pero no sé, es que es tan difícil de explicar. Mi principal objetivo, y así se lo he hecho saber a la compañía, es que cambien el proceso de una reserva para una persona de movilidad reducida en este país que no le vuelva a pasar a ningún enfermo. O sea, sea la enfermedad que sea, me da igual que sea él, que sea otra cosa, me da lo mismo. Pero una persona muy larga reducida no puede pasar por un trance como el que pasé yo. Y yo estaría contento, de hecho me han asegurado que van a revisar los protocolos y que los van a cambiar, pues yo con eso me quedo bien pagado, aparte del tema económico, pero yo con eso me quedo tranquilo porque es que es una situación que no se tendría que haber dado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!